De regreso a la Ciudad TV con Ivo Rodríguez y Gaby Calderón y estamos aquí de estrellas de actores de artista y tú sabes de eso Ivo. Claro que sí, yo me siento honrada de tener un actor de primera como el que tenemos aquí directito de Colombia y él es el coronel Herrera. El coronel Herrera de Sincero, Sí, Al Paraíso, primera temporada, Julián Bustamante. ¡Bien aplauso, aplauso conmigo, viene! ¿Cómo estás Julián? Bienvenido. Bienvenido aquí a Telemundo. Muchas gracias, muchas gracias, muy contento de estar por aquí. Saludos a todos. Julián, ¿cómo te trata Orlando? Muy bien, siempre me trata maravillosamente, estoy muy contento de estar aquí. Háblanos un poquito para el público que de verdad está nuevo en esto, ¿quién es Julián Bustamante? Bueno, Julián Bustamante es un soñador, siempre, bueno, a veces nos ponemos un poco sentimentales con ese tema, pero siempre es un soñador con ganas de hacer cosas, soy actor, soy coach vocal, actor de doblaje, locutor, en fin, todas las artes reunidas ahí o gran parte. Aparte de tu tierra, Colombia, que has hecho bastantes proyectos, ¿qué te traen los Estados Unidos? Bueno, me traen los Estados Unidos mis hijos, que viven acá hace un año, entonces, pues, la mayor parte del tiempo estoy aquí por ellos, visitando, pasando rico, yendo a Disney, comiendo delicioso, buscando también comida colombiana, probando comida puertorriqueña, en fin. De eso te podemos hablar, Gaby de la colombiana y yo de la puertorriqueña. El mofón. ¿Cómo es? ¿Cómo que es de la colombiana? Muy rico, muy rico, se pasa delicioso aquí en Orlando. Excelente. Tienes una carrera muy extensa, háblanos un poquito de las películas que has hecho, las novelas que has hecho, como Sin Seno, Si hay Paraíso, ¿cómo ha sido esa experiencia en tu vida? Bueno, maravilloso, Sin Seno, Si hay Paraíso fue un gran proyecto, obviamente se parte, se parte en dos, porque el proyecto tuvo una época hace unos años de, Sin Seno no había paraíso, ahora sí hay paraíso, en su, digamos que en su refresh, Gustavo Bolívar ha creado otra historia nueva, maravillosa, ha reinventado los personajes, le ha dado otra dirección y ha sido maravilloso, estuvo en la primera temporada. Me mataron, desafortunadamente, el coronel Herrera, que era uno de los grandes corruptos que le hacía, pues como toda, le cubría todas las fechorillas a Magia Isa, que hace el antagónico maravilloso, que hace la diabla, y bueno, estuve también en el... ¿Esa es amiga tuya? Esa es amiga, sí, 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 la diabla es con pinche, pero hay unos proyectos que estoy escribiendo personales, algunos monólogos, me gustaría mucho hacer teatro otra vez, Uy, excelente. Entonces es maravilloso. Yo me apunto. Eso lo sabemos igual. Podríamos pensar en algo. El teatro es maravilloso y también en el tema del coach, que me interesa muchísimo, me apasiona mucho el tema del entrenamiento vocal para los actores, construir personajes desde la voz, ser un poco más conscientes en nuestro oficio de que la voz, el poder de la palabra es infinito, es muy importante, entonces estamos en eso y pues me ha ido muy bien. Ahí está. Ahí está. Gracias Julián Bustamante, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Julián. Un privilegio y un placer estar aquí en nuestros estudios de Telemundo Orlando y aquí en Hola Ciudad TV. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos, más variedad y más entretenimiento aquí en Hola Ciudad TV por Telemundo. Orlando.